Como había instalado Windows, viste, me seguía pidiendo instalar actualizaciones, y bueno, ahora quedó lloso el programa Dolor El Cam para instalar, para ver la camarita con un celo viejo que tengo, hasta que me puedo comprar una, después más adelante, cancelar, la dejo ir, ahí ya volví, ya tengo la cámara, estoy acá con el perrucho, con Gino, me está acompañando como siempre, me viene detrás de juego, bueno, vamos a seguir con el tema este del Counter, vamos a abrirlo ahora sí, mientras no se trabe, ahí está, vamos a esperar a que no me pida otras actualizaciones, porque ya me tiene podría, abrimos como dije, hasta acá el paso anterior, lo continuamos, y después me voy a poner a jugar un rato, esperamos que se abra, y acá mientras tanto voy a buscar en el disco F rápido, los dos que puse recién esos que no sirven, tenés que ir probando, de los otros juegos, hasta que haya alguno que te guste o te sirve, entonces ves, voy acá y los borro, los dos que sé que no me causaban problema, pero que no van, digamos, uno era este el de S3, y este el otro, entonces lo eliminás, y chau, y vas probando los otros que quieran, ah, esperá, ves este error que te digo, que te tira el HL2, si vos no tenés el Steam abierto, entonces vos lo cerrás, abrís el Steam, que me olvidé de abrirlo, porque lo había desactivado del menú inicio, viste que siempre cuando ha iniciado la computadora, te tarda un rato, porque siempre carga esto primero, entonces lo desactive para que no, no lo haga automático, así que bueno, vamos a seguir, y después le vamos a mandar una partidita, así, ya streameamos con la partida, se abre la cuenta, y ahora sí, le mandamos el HL2, Hardlight Advance Effects, que gracias a esto puedo usar el inyector, porque en los otros juegos, lo pegas y se te abre solo el reyade, viste, pero en este como que está Valve, está todo, y no te deja, pero lo podés usar igual, viste, si encontrás la manera como hice yo, se abre igual el reyade, porque miré muchos tutoriales, y te decía siempre lo mismo, que ya no se podía usar el coso, me está bochín, qué lindo, qué lindo pelo largo, ojalá existieran como las de anime, ¿no?, en la vida real, sería hermoso, qué lindas mujeres, que abría, todas princesitas, bueno, como dije, con eso es un comando, esperamos acá, esto lo minimizamos, si querés, y chao, y ahora sí, a mostrarles que anda, que funciona el reyade, y que no es ningún cheat, y voy a jugar una partida para que vean, que se puede jugar, esperamos que cargue ahí, bajé algunos del Eurotruck, también, reyades, viste, fantasy, acá hay, ¿no ves?, Eurotruck Ultra Inis, todo lo vas pegando, lo vas viendo, viste, con cuál te funciona, o también ahora voy a mostrar de hacerlo solo, sin ninguno de esos Inis, también sirve, hay dos efectos que me gustan mucho, que ahora lo voy a mostrar, Magic Bloom y Magic ADR, que me gusta cómo va a ser tipo el solcito, en las pantallas del Counter, y en los otros juegos, con esos dos efectos, ya está, no necesitas nada más, siempre es la misma situación, cuando paso, esto es lo que te digo, no sé por qué el comando Nobit, hace que, viste, que tarde un ratito de encargar el CS, no sé si a alguno le pasa, a mí siempre me pasó, de que puse el comando ese de Nobit, y después pasa todo bien, y anda todo bien el juego, pero es solamente esa parte, vean, ahí está lo del reyade que funciona, bueno, y ahora ves, estoy acá, vamos a poner, vamos a configurar esto, esto lo voy a poner en baja, como decía, vos vas acá, pero vamos a elegir un arma, no, vamos a poner, un mapa del workshop, para quedar tranquilo, digamos, y para verlo, lo que yo explicaba el otro día, voy a elegir, personalizado, y vamos a quedarme, siempre es la misma situación, y vamos a poner, vamos a buscar, Siempre se lagué eso Buena bronca que te lagué toda la computadora Siempre cuando carga eso Así que bueno Ahí se carga La pantalla ahora voy a mostrar una pantalla tranquila Después entro en casual o lo que sea para que vean que funciona Para los que no tengan Una tarjeta ni guía Pueden usar este programita como yo lo hice Ya que no hay tutoriales en español Me cansé de ver tutoriales de ruso en inglés Lo que sea y no te explican bien Elijo uno Para que vean Este es el juego normal Sin filtro de ni vida ni nada Así es el juego normal Normal, normal, normal Normal, 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 normal Bueno ahora Vamos a lo que acontece Con los filtros de ni vida Primero con los filtros de ni vida Si tienen una ni vida Yo uso estos tres Detalle, color y exposición Lo elegís Me ayeron Bueno Es que no estaba prestando atención Bueno Por un lado eso Bueno ahora voy a explicar como funciona el programa No sé si lo ven así o lo pongo en modo ventana La superposición No sé si la pueden ver Pero bueno Así es el juego con los filtros de ni vida Bien Le saco los filtros Se ve así el juego Le pongo los filtros de ni vida Y mira como se La luz y todo Cambia mucho No sé si la pueden ver alguien ha ganado bueno, si no tenemos los filtros de NVIDIA sacamos estos filtros de NVIDIA del menú y vamos al reyade ahora sí lo que pasa es que me vienen a buscar los bots quiero que se queden ahí tranquilos pero bueno, no me gusta que me maten bueno, vamos al reyade apretamos la tecla home vamos a setting paje U puse para cambiar y sacar el efecto ahora no tiene ningún efecto entonces así se ve el counter normal me repusió la concha de tu madre venía acá me gusta que te parió me gusta pegar vamos a explicar el reyade y listo vamos a reyade bueno, yo pegué elegí los que pegué acá viste el de 4K que me gustaba mira como va a cambiar el coso el counter mira como cambia lo saco o lo pongo lo saco o lo pongo mira la luz como cambia el efecto ¿ves? queda mucho mejor mira como se ve todo todo más clarito más lindo mira el arma ese es el de el de 4K del sim que lo saqué del Dice Gone del juego del Dice Gone de la página Netsune Mod después está el de Fantasy que sé que me gusta que jueguen el Dice Gone para la parte de los asfaltos entonces vamos a ver ve, mira el cielo a ver, espera ¿por qué no está? bueno, yo lo cambié este, el de Fantasy por eso no me deja tomar ninguno ¿ves? mira con este también el juego normal el juego más oscuro el cielo y todo después vas a tu gusto foto realiza mira este concha de tu madre los sacan mira todos los graffiti como se ven cambia mucho el color pero me voy a esconder acá un ratito hasta que me busquen total hay tiempo y voy a elegir otro foto realiza B2 voy a elegir este a ver como va cambiando y vas eligiendo a tu gusto pero igual ahora voy a mostrar si no te querés bajar estos presets vamos a elegir este H2ini vamos a ver como va cambiando cada uno que efecto tiene en el juego mira así es normal eso es como que no ves nada está borroso pero es un efecto que después lo configura acá y lo vas eligiendo ves el que hay uno de los de los efectos que están activos acá que hay uno de los que está acá que es el que hace que no veas una mierda ve ahí está mira sin ver puto donde está gato donde está donde está donde se escondió donde se escondió mira sin ver espera lo saco el efecto vea si es el juego normal bueno eso por un lado reyade este es más para la luz en los juegos de luz el que es el de RGTI así pues juega una partida ve que funciona lo hizo funcionar reyade después que no funcionaba hace un montón de tiempo mira vamos a dar empate dale vamos 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 ahora voy a poner el programito ese re-extrema del costado porque si no no voy a ver si alguien me escribió o no pero no creo que me escriba nada si nunca me escriben ahí vamos a poner el de resten ahí el costadito que aparezca ve este también cambia muchísimo el de luz vamos a elegir última reyade a ver este que hace lo saqué todo de otros juegos viste de la página en ese momento mira este esto que lindo mira como queda tipo película lo único que no es la barra de abajo pero bueno vamos a sacar todos estos y no vamos a poner ninguno vamos a ver este que hace tengo varios que bajé de otro juego este es el juego portal 2 mira este este también se ve re bien las luces lo único que las sombras se ven un poco más oscuras pero mira el graffiti como cambia normal como es la pantalla normal y parece medio modo noche mira el cielo parece un re-aterrecer por eso cada 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 cosa hace una cosa diferente a ver este este no cambia mucho a ver cuál más así es el juego normal digamos normal uno que se llama Magic Bloom y Magic ADR Magic Bloom y Magic ADR acá está ahora vamos a ver cómo cambia el juego con el Magic Bloom y Magic ADR el juego normal con estos dos efectos nomás que seleccioné ya cambia un montón mira esto uy la puta madre mira cómo cambia con el Magic Bloom y Magic ADR me gusta mucho estos dos y después vas acá viste cómo está el Magic Bloom y Magic ADR y acá abajo es donde vos tocas si querés más color menos color más color menos color pero creo como de FAD de Redeterminador ya viene bien ¿entendés? mira mira cómo cambia le da como más color más vida al ser y si querés mira le ponés lo de lo de coso o me van a matar mira la ganamos loco la ganamos y mira le pongo eso y le pongo los de NVIDIA y soy yo mira mira lo que es mira cómo cambia el juego loco mira cómo cambia el juego la concha de la lora con los de NVIDIA y con eso yo uso los dos una mezcla de los dos hice pero mira lo que es el juego normal y mira esto con el efecto ese de esos dos Magic Bloom y Magic hay un montón de efectos mira ahora le pongo los de NVIDIA le voy a sacar el de contraste por eso y mira cómo se ve loco mira le saco lo de Reyade mira cómo se ve el juego mira es terrible la concha de su madre qué buen programa qué buenos programas loco lo que hicieron estos programas son re genios mirá 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 ¿por qué me corré? ¿por qué me corré? ¿por qué me corré? no entiendo por qué me corría ¿por qué me corría el chabón? ¿el bot? vení puto ahora vas a ver te la voy a poner acá no vas a saber que voy a estar acá te la voy a poner acá vas a ver vení botcito dale 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 papá acá estoy acá estoy viste cómo cambia loco con el filtro de color y de detalle nomás del coso vamos a elegir otra pantalla para que vean salimos de ahí voy a elegir otra pantalla ah espera y vamos a poner modo ventana porque si no no puedo ver si alguien me escribe en el chat a ver si sale esto si escribo hola también ha salido regiante pues ahí está y encima puedo ver acá si alguien me escribe re bien le tendría que poner opacidad cero al mensaje porque si no me va o pasé a cero porque si no me me va ahí está si no me va a ver esto ahí ahí leo yo igual ahí está ves y ahora de vuelta bueno vamos a elegir un casual para que vean cómo se ve y que se puede usar el programa que no es mentira yo lo hice andar no se podía usar más ya pero yo lo hice andar igual de forma que ande mirá sin nada ahí va a entrar el núcle ahora vamos a ver cómo cambian con los filtros tanto en IVIDIA sino en IVIDIA lo he coso turururu qué buen programita bueno vamos 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 ahora sí con los filtros en IVIDIA voy a elegir cualquiera voy a elegir terror terror qué onda que no me deja elegir ah ahí yo soy terror eh ahí está estoy adentro eh mirá este es el juego normal le vamos a poner los filtros en IVIDIA de color y detalle mirá cómo ya se ve ¿no? bueno ahora se los saqué de vuelta se los saco y mirá ahora le pongo los del reyade tup tup ahí mirá cómo se ve con el Magic Bloom y más se va a quedar y ahora lo combino con el otro con el de filtro de color y textura del IVIDIA y mirá cómo se ve mirá cómo cambió todo loco mirá cómo cambió se ve re bien loco yo lo veo re jojo como expliqué entrás y acá tenés más y si no le puedo poner el que yo usaba el real sim este mirá mirá ahí lo saco le saco esto el juego normal es así le pongo el filtro del 4K HDR y el de color mirá cómo se ve se ve terrible le podés bajar si querés un poco el de acá el de HDR le podés bajar ¿ves? pero cambia un montón el juego la verdad que cambia muchísimo ahora bien y si quieren ahí obviamente entran y le cambian lo que quieran Magic HDR que le da mucha lucha Magic Bloom puede ser ahí le da como un toque de luz ¿ves? veas de luz no sé si lo se van a notar entonces mirá se lo saco normal le da como un toque que te refleja el sol ¿viste? como si fuera real mirá ¡Viste! que linda esta la que me compre viste como cambia el juego, mira, ahí le doy el ACS de luz, si querés lo ponés más o menos y no es de un cheat ni nada porque no es que vos lo ves a través de las paredes a los chabones o algo no, no es bien se ve loco se ve loco mirá le voy a sacar los filtres de NVIDIA Y lo filtro de esto y mira como se ve el juego Re feo se ve Horrible se ve Horrible se ve el juego Mirá, mirá ahora Le faltaría un poco de color ahí Tiene mucho sol ya Le puedo sacar el de HDR El Magic Bloom Y queda ahí, no queda tanto soledad O le bajo acá, del efecto de Magic Bloom Ve mucho sol Es como que te refleja mucho y poco Un toquecito Y ahora sí Le damos el de activar el color y el coso Y en detalle por ahí le podés poner un poco Más de claridad o menos claridad a eso Y el enfocar también lo podés sacar o no Que cambia un poco en el coso Oh, esto si es un puto me van a querer sacar No me saquen No Estaba mostrando eso Bueno Ahora voy a entrar en un competitivo Con una partidita de competitivo Para que vean que lo pueden usar en competitivo también Voy a con una de competitivo No La partidita de competitivo No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dale, dale. Buenísimo. Gracias. 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 A ver este. A ver este como se ve. Parece una película. Tranquil. Eh... Uno ventana, uno L. Ventana y L. Unión. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Ahhhh, que era muy pesada Daniel Vamos, vamos, vamos 1, ventana Ah, cierto que ahora se podía dropear las ganas y todo eso Dispará a Violeta ahí abajo Ay, no te puedo creer, la concha mima Tapete y mercado Bueno, bueno Chévereiro Vamos, vamos, todo Me había olvidado que se podían tirar las tortes Vamos, vamos, vamos Flashback I'm throwing a book I'm throwing the flashback Unido ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Viste que funciona con el rayado? Lo hice funcionar Aunque parecía que no iba a funcionar Porque hace rato que no se podía usar En el counter lo hice igual No hack, no es nada ¡Legola si pudo! ¡Legola si pudo! No como se ve loco con el efecto Terrible Me da el efecto de luz ahí Hay uno L No tengo vía Uno L Dale 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 Uno L Entra, entra, entra Oh, mira, han pasado ¿Tenés granada? Dropeamela Tírale la granada Dale, dale, dale Dale, vamos, vamos La concha La lora Mira como me queda Ay, me queda poco tiempo Estuvo bueno igual Este, pero Este le da mucho Mucho efecto para este Hace eso de brillo Pero es porque es de otro juego El motel Entonces No te puedo creer Loco Que murieron todos No te puedo creer Ay, no lo pude matar Lo tenía en la mira Sabes que iba a venir por ahí Casi, casi, casi Bueno, voy primero igual Vamos loco Dale, dale, dale Vamos, vamos No Ay, quería tirarle Uno ventana, uno ventana Y una liga Y una liga Que la gasto, malo Que me mató justo ahí No me hubiera mostrado Si yo no empiezo a matar a todos Esto no van a matar Ya me veo Como viene la partida Como va a venir Agárrate el arma Anda, CT, anda, CT CT, CT, último CT Son pelotudos, loco Voy a tener que jugar yo solo Y empezar a matarlo a todos No me va a quedar el otro Porque si no la vamos a perder Son muy malos Pero bueno, voy a ver Que puedo hacer I'm throwing a flashback 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 Grenade Smoke 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 Grenade Smoke Smoke I'm throwing a flashback Smoke 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensé que tenía la P. ¡Qué pelotudo que soy! Te había creído que tenía la P. ¡Qué boludo que soy! ¡Cómo me confié que tenía la P! ¡Vamos! ¡Claro y alpeguén! ¡Ayúna opeguén! ¡gie laraga! ¡Vas ahora! ¡Vamos! Rocha medio Uno medio Tengo algo Tengo algo Mucho mucho ¿Qué hace? ¿Qué hace el set? ¿Qué hace el set? Como no lo vio Toma, verde, que queres Una K Al verde, al verde Uno L Ay, la concha de la madre, uno liga Uno B, uno B Liga, 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 liga Liga, liga Liga, liga Lle Te daño uno, CT Tienes otro ahí, jungla CT, CT Vasco Olamando Minutados Olamando Apa ¡Gracias! Tendría que haber matado, por ahí podía de juzar. Si no, soltado. Como que le arro el primer tiro. Sin efecto o con el efecto, sin efecto o con el efecto. ¡Hoy a flashback! ¡Hoy a flashback! ¡I'm throwing smoke! ¡Flashback! ¡Throwing fire! ¡Smoke! ¡Grenate! ¡Smoke! ¡Deco es out! ¡Burn! Seguimos a la bomba. El último. Dejálo, dejálo. Está él. No está. No lo vi cuando lo mataron, ni siquiera el último. Cuidado al Rush. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no te puedo creer, que me pego ante él que yo. Agarra la P Ah, era un scout Me ganan por dos puntos, mira vamos Toccoi, fulmig a flashback Flashback I'm fulmig a flashback Flashback Fulmig fire ¡Suscríbete al canal! 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 Tocado. Bueno. Vamos a poner acá modelo de textura alta, a ver cómo se ve. No, se me cerró el CS. No lo puedo creer. No lo puedo creer que se cerró. No lo puedo creer. Se cerró por cambiar las texturas a alta, no lo puedo creer. Esto es ilógico. Pero bueno, a veces me pasa, no sé, porque cuando cambio las texturas, así que mientras está la partida, a veces se cierra. Igual ahí se va a abrir y voy a entrar de vuelta. Bueno, por lo menos mostré en estos videos cómo se juega con el reyade que se puede utilizar. Poniendo esos comandos, como dije, en el programita HL. Y todo. Lo bajás y podés jugar con todos esos filtros. Vas combinando los colores y todo. Y funciona. Espera que ahí se abre el counter. Tyba. T reitero aunque te engruca del botón Wolverinevinio. Te engrito, señor. Baja, un hotel de ver. No te espero. Ahí ya me conecto Ahora si con las texturas en alta Va a cambiar mucho el juego Papasito Siempre se tilda loco la cámara No la puedo creer Siempre pasa lo mismo cuando pasa esto Disculpenme, se me fue Cambié las texturas de baja a alta y se cerró el juego Ahí ya está, ahí ya que he quedado andando Vamos a ver, vamos a ver Mira como cambia las texturas Dale, ahí estoy ¿Dónde está? Mira como se ve el arma, loco Me encanta como se ve el arma, mira Me gusta lo del solcito, me gusta El efecto ese del solcito que le da como algo No sé, me encanta a mí A alguno capaz que no le gustará Pero a mí el efecto es el solcito en el arma Mira Mira el solcito El efecto del solcito en las paredes Es como estar a la tarde jugando Matando gente Opa 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 ¿Apa Opa 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 Dale Tiran cosa B ¿Dónde están? ¿En el medio? Vamos a acabar Dale Bueno Ni maté a ninguno No me dejan matar a ninguno, loco A ver Violeta si dejas uno para mi Comprá el kit amigo Mira como se ve el fuego, loco Mira, tiene el efecto Uy, acá en cocina Ah, estaba bolideando con lo del efecto Una cocina Igual ya te van a... Estaba parada en la alacena Violeta Dale, dale, es tuyo, es tuyo No te ve, no te ve, dale, dale Buena guacho, buena Sobre la otra Buena poco, chicos Másis Másis Y Mas el video ¡Gracias! ¿Cómo andas loco? ¿Todo bien? Vamos, que llegan a papacito, ¿eh? ¡Gracias! 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 Gracias. Vamos a ver si ganamos esta también. Después me voy a tomar unos mates de la casa de mi abuelo un rato. Cualquiera, ¿no? Me quedé acá, ¿eh? No me reinicio el juego allá. Cualquiera esa, ¿no? Me quedé ahí quieto y apareció el otro bot. Mira cómo se ve, loco. Sin el efecto, con el efecto. Sin el efecto y le saco los efectos acá de color. A ver ahí, ahí normal el juego. Qué feo que se ve, loco, y eso que tengo que puse los modelos de textura en alto y todo. Mira cómo cambia. Ya con un cosito de eso y un poquito de color de acá, lo filtro color. Mira cómo cambia. Tono HDR y el enfocar, no, eso se ve muy feo. El efecto con modas de luz. Vamos. A ver ahí. Ahí ya se ve bien. Espera, no. Lleve mucho el... El haz de luz es como que te... Va, me marea un poco. ¡Opa! Te comiste la balita, papá. No. No. La implementación de Dudes ¿Puedo subir arriba del techito aquel? Estaría bueno, eh Ahí clavarse en esa ventanita Que alguien te pase así Ah, no puedes treparte, te caes Por atrás, por atrás No puede ser que con todas las balas que le pegué en el cuerpo ¿Loco no murió, loco? ¿Cuánto arriba tiene, loco? ¡Joder! ¿Cómo puede ser, loco, que no murió? Con todas las balas que le pegué en el cuerpo Es imposible, loco, que no muera No me puedo creer, loco Lo que es Después de este, zarpadillo ¡Forcer! ¡Zespérrez, comienz! ¡Zespérrez! ¡Solver! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Oh, la conche! ¡Mi madre! Me repusieron ¿Y eso? ¿Y eso con las cagüe, hijo de puta? Ya lo vio, al toque lo vio Bueno, va a estar linda la partida esta, eh Voy a tener que jugar en serie Voy a tener que jugar en serie, dejame joder Voy a tener que jugar en serie, es verdad Ahora si lo bajé a 4 tercios 1024 x 768 No, te puedo creer que no lo maté No te puedo creer que no lo maté No te puedo creer que no lo maté No, yo no puedo creer, loco Yo no puedo creer que no lo maté, la conche de mi madre Yo no puedo creer que no lo maté, loco ¿Cómo puede ser que no lo maté? Bueno Se acabo Viaja a pelotear Viaja a pelotear Viaja a pelotear Vamos, 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 vamos Ruf B, Ruf B No son buenos, no son buenos No, me puso justo Saliendo loco No puedo creerlo puerta, puerta, puerta me pusieron justo saliendo, loco, no me dejaron ni reaccionar bueno, esto, esto, esto va a haber que jugar en serio en este partido, así siempre pierdo dos, gané dos o tres veces, pero bueno oh, la concha, la lora no importa, no importa, no importa así que sí, así que sí así que sí, así que sí oh, la concha, la madre no puede ser ni una ni una puede ser cashback 6-0, 6-0, 6-0 ¿esta historia cambiará o no cambiará? ¿Legolas empezará a jugar o no empezará a jugar? ¿matará a algunos o no? ¿estos no? o puede ser luego las empezará a matar o no empezará a matar gente lo veremos en los próximos segundos si esto cambia o no vamos a cambiar la posición de la camarita vamos a la más chiquita empezamos a jugar se fue el pier otra vez vamos 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 60 hacemos todo fondo vamos vamos esto se da vuelta vamos 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 Andate, andate Andate, andate No te puedo creer Que ya estaba ahí abajo Si lo escuché allá atrás No te puedo creer que ya estaba ahí abajo Sinceramente ni lo vi Me lo esperaba Que iba a llegar casi arriba No me lo esperaba Vamos loco, vamos Casi la ganamos No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Baranda, baranda, baranda No me lo esperaba Medio Cuidado por atrás Ay Están CT Uno CT Ahí tiene una M4 No me lo esperaba Ay, no te puedo creer No te puedo creer ¿Qué era ganada de esa loco? La concha, la dora ¿Por qué no se escondió? Una que no me lo esperaba Una, una, una Está le love Dale loco, dale, dale, dale Que se puede Son 8 rondas He dado vuelta 10 a 2 He ganado 15 a 3 Perdiendo la dimos vuelta Y la empatamos Dale loco, se puede Ahora voy a empezar a jugar Quedete tranquilo Tengo la mano re fría Pero igual, esto se puede No, nena Vamos, vamos Flippin Bombas have been flim Flippin Flippin Let's go Let's go Smoke Cashback Clashback Oh, we plan Meio, meio Smoke Uno, CT CT, CT CT ¿Alguno quiere la P? Tírame lo que tengas ahí Dame una K Vamos, vamos, vamos Van a venir a rushar seguro I'm throwing a flashback I'm throwing a flashback Flashback Termina, termina Termina, termina Fosa Uno en B Lo tenés que hacer con... Más ¿Estás ahí? Sí, está ahí, está ahí Para, 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 para André Concha, tomare Concha, mi madre Loco Si hubiera tenido la Galil Lo mataba Soy re malo con el AK El recoil de esa mierda que tiene Consegui, quien caro se inventó el recoil de ese en Y En forma de Y Tienes que un pelotudo en Valve que inventó un recoil de un arma en L, en Y En forma Y ¡Muy bien! No hay 7 ¿Muerto? Voy, voy, voy Dale, tengo la bomba Dale, corre, corre Están todos o no? Dale, dale Están todos No, no, no No, no, no ¿Querés arma verde? ¿Qué te compro? ¿Querés arma? No, deja Toma Naka Bueno Uno de Fosa nada Ah, ahí hay uno fosa Ah, y no le pude pegar la concha de mi madre Ah, qué lástima, loco Qué lástima Cómo no lo puse No puedo creer que no le pegué No puedo creer ¿Y si lo rollamos medio? Rápido Hay uno solo con una pesa en medio Vamos No puedo ser que no lo maté La concha de Dios me valió Por atrás me parece que viene CT 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 Tengo fondo Si blanda Dale Fondo Vamos Vamos de vuelta Vamos de vuelta Cuidado el de El de Cozo Cuidado el de L El de Brando El humo El humo Puerta en medio Puerta en medio Puerta en medio Y baranda Ayyy Uno Esta en nada Esta en nada El ultimo Vayan a ver Vayan a ver ¿Quién hay para el FTF? Bueno, bueno Ay, como me pego We're wasting time, let's go Press down smoke ¡Para! 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 ¡Ay! ¡Pero avísame antes de la concha de tu madre! ¡Ay! ¡No te puedo creer! ¡Se tiró a baranda! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Eres la vuseum! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Ay! To circumstances! ¡�era la jauna de suces! ¡Etra Camera! ¡Th하신 ver! TTC SE ES QUE … ¡Un HDMI bounds, ese virus! Voy a ver Oh, ya se tiró uno Esa, esa Tres fondo, tres fondo Mira, 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 mira Mira, 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 mira No, por favor Calma, calma, calma Voy a entrar No te puedo creer que no murió, loco La concha de tu madre Le vacía el cargador Y no murió, loco En la caja Pero el tío tiene que quedar el chico de que no se puede Casi, moviendo todos juntos No, no juegan ni No juegan como estamos jugando recién voy a voy a 3 fondo 3 fondo no puedo creer no que están haciendo yo no puedo entender que están haciendo ahí si que lástima loco no 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 que lástima loco pero bueno no se puede voy a jugar mejor la otra no 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 Tico, he's out. Tico, he's out. Tique, he's out. For a B. Dale, a B. Ponga. Oh, no. Si. No, 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 no. No es cierto. ¡Dios! ¡Oscuro! ¡Qué suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para fondo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!